Le damos la bienvenida a un amigo de la casa, un hermano de la casa, a Carlos Maxwell de Telemundo 51 que hoy está preparando, hoy sale al aire, un especial que hizo desde las escuelas de los Marlins de Miami en República Dominicana. Justamente, tremendo día para hablar de esto, Carlito, porque justamente con el cambio de Real Mutuo estamos hablando de la nueva cultura que está queriendo implementar los Marlins de Miami, así que encaja a la perfección. Carlos, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, muchachos. Y ahí no hubo collusion, ¿ok? Ahí no hubo con los Marlins, nada de eso. Para esto, esto fue una gran casualidad de que hicieran el cambio ayer y hoy salga nuestra serie de béisbol. Escuela de peloteros en dos partes, 5 de la tarde y 5.30 de la tarde por Telemundo 51. Cuéntame, ¿qué viviste en las escuelas? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al recorrer toda esa parte de estas escuelas de los Marlins? Mira, todos los equipos de grandes ligas tienen escuela de béisbol en República Dominicana. La mayoría, la mitad, para ser específico, están en Boca Chica, que es un pueblo que está al este de la capital, entre el aeropuerto internacional y la capital. Ahí los equipos tienen a los muchachos entre 7 a 9 meses, dependiendo si tienen que venir a Estados Unidos o no. Los muchachos viven ahí, le dan clases de inglés, le dan clases de psicología, de finanza personal, le enseñan cómo comportarse. Ahora que van a tener más recursos económicos, ustedes saben que la mayoría de estos muchachos son de escasos recursos, que son muy pobres y que han visto en el béisbol la vía para progresar y seguir subiendo y ayudar a sus familiares. Por eso es importante que en la serie, a la gente que no le gusta el béisbol, también yo lo invito a verlo porque es una historia de interés humano, también, no solamente de pelota. Ya luego que toman las clases, van a los terrenos de juego. Son dos estadios preciosos que tienen los Marlins ahí. Ahí practican y luego durante el verano ellos juegan con los otros equipos. La mayoría están ahí cerca, en las zonas aledañas. Carlos, el equipo de los Marlins ha hecho mucho énfasis en enseñarles a estos peloteros, prácticamente, sobre todo a los que están en República Dominicana, el idioma del inglés, para que cuando lleguen a los Estados Unidos la transición sea más fácil. ¿Cómo asimilan ellos este obstáculo, o más bien, esto que le ponen de frente para que mejoren, no solamente dentro del campo, sino también fuera de él? Sí, mira, el profesor que tienen allá, que se llama Eduardo Almonte, me estaba diciendo que los muchachos han progresado bastante bien. Él dice que cada quien está en diferentes niveles, pero lo toman muy bien porque tienen esa hambre de ya venir a Estados Unidos. Muchos de estos muchachos, yo lo voy a dar seguimiento en Jupiter, porque algunos de ellos vienen a jugar a Jupiter incluso. Y de ese énfasis que estás hablando, quiero decirte que los Marlins van a invertir incluso en una nueva academia en República Dominicana que va a estar lista entre finales del 2020 y principios del 2021. Pero allá hay muchachos de toda la nacionalidad, no solamente dominicanos, la mayoría son dominicanos, pero hay de Venezuela, de Cuba, de Colombia. He visto en academias hasta de Brasil, muchachos de Brasil, hasta no llegar a las grandes ligas, para serte honestos. Carlos, cuando llegó Derek Jeter y este grupo empresarial, dijeron que querían convertir a los Marlins en una organización de clase mundial. ¿Qué cambios ha habido en las bases allá en Dominicana? ¿Qué te comenta la gente por allá? ¿Qué ha cambiado en la estructura de la organización, en la manera en cómo se hacen las cosas desde la llegada de este nuevo grupo de dueños? Mira, yo estoy muy consciente de lo que están haciendo los ejecutivos aquí en el sur de Florida. Por ejemplo, me hablaron de la campaña Dímelo. La gente sabe, los muchachos saben, esta campaña Dímelo, me encantó porque así la gente se puede decir directamente lo que necesita y lo que no. Me hablaron también de la forma como se están comportando con los cambios que están haciendo. Obvio, el cambio que se hizo ayer, yo no estaba allá en Dominicano cuando hice la serie, pero ellos sí están conscientes de que tienen que pensar en ese talento joven, desarrollar esa finca. Mucha gente decía, bueno, pero los Marlins, la finca no está bien, no sé qué, pero ahora ya eso está cambiando con los prospectos que han conseguido, con los cambios que han realizado de Stanton, Christian Jelic, Marcelo Zuna. Y este cambio último, señores, que ha sido uno de mis favoritos para la franquicia de los Marlins. Hablamos con Carlos Maxwell hoy a las cinco y cinco y media, escuela de pelotero por Telemundo 51. Ya que tocaste el tema, Carlos, ¿por qué es tu favorito este cambio por J. Terremoto? Óyeme, tú sabes lo que tú tener a un lanzador como Sixto Sánchez, que tira 100 millas por hora, que se ha convertido ya inmediatamente en el mejor prospecto de los Miami Marlins. Tienes a Jorge Alfaro, que es un catcher, que no solamente se destaca en la defensa, sino también que es un bateador de poder. Tiene mucho potencial para dar más de 20 cuadrangulares. Y luego tienes también a Will Stewart, que es un scout, y yo sé que estamos en Analytics y todo eso, yo estoy de acuerdo con las Analytics, pero hay que también respetar las decisiones de los scouts y las opiniones. Un scout incluso comparó a Will Stewart con Chris Sale. Déjame decir, te dice que le recordó los inicios de Chris Sale y luego dinero para firmas internacionales. ¿Qué más tú puedes pedir? Yo sí creo que los Marlins salieron ganando en este cambio y me parece que los Phoenix se desesperaron un poco, pero es beneficio para el equipo local, que es lo más importante. Carlos, ya regresando a tu experiencia allá en República Dominicana con las granjas de los Marlins. Siempre se ha mencionado que estos entrenamientos en la República Dominicana son más fuertes y demandan más del pelotero. ¿Pudiste presenciar alguno de estos entrenamientos y qué tan fuerte en la comparación con aquellos que has visto aquí en los Estados Unidos? Mira, sí es muy fuerte porque ellos comienzan a las 7 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Y lo bueno es que tenían ahí a Harleen García el día que yo fui. Harleen García le estaba dando consejos de cómo llegar temprano, de cómo comportarse. Le tocó un tema que me pareció muy interesante. Le dijo, miren, miren estos peloteros que se han muerto en nuestras carreteras. Muchos no tienen su culpa, otros porque han estado en excesos. O sea, le habló de corazón de verdad de su experiencia como pelotero. Un muchacho muy humilde, Harleen García, que siempre lo vemos aquí con los Miami Marlins. Pero es una rutina bastante fuerte. Solo que levantarte a las 7, tomar clases. Ahora la Major League Baseball tiene también, y esto lo vamos a tocar en la serie, que permite que los jugadores tomen sus clases de bachiller en la academia. Y ya luego se gradúan. Nosotros fuimos en una graduación donde se graduaron alrededor de 6 jugadores de los Miami Marlins, 6 y 8, entre 6 y 8 jugadores de los Miami Marlins y de otras nuevas organizaciones de las Grandes Ligas. Le permiten tomar clases en la academia, no solamente con profesores presentes, sino también por internet. Así que es un engranaje bastante fuerte y los muchachos tienen que batallar día a día, porque de cada 100 que firman, solamente 5 llegan a Grandes Ligas. Y 5 es bastante. Carlos, este nuevo grupo empresarial también se ha enfocado un poco más en esos prospectos internacionales. Ya vimos la firma de los hermanos Mesa y ahora recibieron un poco de dinero en este cambio, como tú mencionabas. Pero se ha visto el cambio ya en Dominicana, en las bases. Es decir, han llegado más peloteros, han llegado peloteros de mayor calidad. Quizás, ¿cómo ha sido esa dinámica en este nuevo año ahora, con esta nueva dinámica de los Marlins? Sí, mira, ahora tienen 40 y la meta de ellos es seguir creciendo, que ese número vaya creciendo poco a poco con la academia. Los ejecutivos de allá, las personas que están encargadas de las academias, estaban diciendo, mira, los Marlins están muy interesados en seguir invirtiendo aquí en República Dominicana y en seguir trayendo ese talento joven a las academias. Los equipos invierten alrededor de entre 6 a 9 millones de dólares en la construcción de academias en Dominicana, pero parece que ahora los Marlins van en grande. No tengo cifra, pero me dijeron allá, ¿no? Ellos de verdad quieren que los muchachos estén cómodos, tener una academia de primera clase. Y hay dos o tres ahí que tú le ves el talento. Hay un muchacho que se llama... El pobre, no lo quiero meter en problemas porque si no llega después, pero hay un Winfield que se llama Samuel Castro. Óyeme, ese muchacho tiene una chispa. Es un defensa. Y él me dice, mira, yo voy a llegar. O sea, tú lo ves en los ojos, en su capacidad de jugar, en el corazón que le pone la práctica. Y hay otros dos o tres lanzadores también que están tirando entre 85 y 90 millas por hora con 18 años de edad. O sea, hay talento en esa academia que yo sé que algunos de ellos lo vamos a ver en grandes ligeras. Carlos, precisamente de eso te quería preguntar, pero ya mencionaste algunos de los nombres de aquellos que te impresionaron. Pero desvió la pregunta porque también se ha reportado que antes de que Derek Jeter y este nuevo grupo tomara el mando del equipo, las facilidades allá en la República Dominicana estaban bastante deterioradas. ¿Qué tanto ha cambiado eso? Según tu reporte, bastante. Pero específicamente, ¿qué aspectos han cambiado de aquella inmejoría ahora que ha mejorado bastante? Sí, mira, en la academia que ellos están, han estado ahí desde el 2015. Antes esa academia era de los indios de Cleveland. Los Marlins estuvieron, han estado ahí desde el 93. Eso fue lo que me dijo el encargado de la academia de allá. Estuvieron en una academia que no vi, la primera academia en la que ellos estuvieron cuando nació el equipo. Ya luego estuvieron en la que están ahora, se fueron a otra, llegaron los indios de Cleveland y ya luego ellos volvieron a tomar esta. La que yo vi ahora en el 2015, de verdad que es impresionante, es muy bonita, muy cómoda. No veo por qué necesiten otra, pero ellos quieren seguro tener más jugadores y con más facilidades y que estén mucho más cómodos. Pero yo la que vi, de verdad que me pareció bastante bonita y bastante decente. De verdad que ellos viven de lo más bien ahí los muchachos que quieren llegar a Gran Liga. Bueno, ya lo saben, la cita es hoy, Telemundo 51, a las 5 y 5 y media de la tarde. Si quieren ver más detalles de todo esto que estamos hablando, Telemundo 51, a las 5 y 5 y media, Escuela de Peloteros con Carlos Maxwell. Carlos, gracias. Muchachos, muchísimas gracias. Les mando un abrazo, gracias por la oportunidad y ahí les espero en las 5 y 5 y media por Telemundo 51. Abrazos. Un abrazo, hermano.